Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video de Minecraft Va a ser acerca de los minijuegos Del modo planear Les voy a mostrar Los nuevos mapas Vale Que es Dragon, Kraken y Yeti Lamentablemente estos mapas Solamente están por pago Ya ven que no quieren perder nada Lo voy a jugar en modo individual Para poder examinar un poquito Cómo es el recorrido en estos mapas Vamos a seleccionar primero el dragón Listo Y ahí vamos Modo individual Oh, mira Qué hermosa decoración Un Un Hehehehe Oh Chin Chin Oye es que ahí la vuelta está muy cerrada Y por ahí vi lo que era Un tipo de atajo Para evitar dar semejante Vueltezota Están padres los dragones Otra vez ya me fui a estampar con el En el suelo En el suelo ¿Qué? Ah, me quedé atrapado en el agua Pues nunca se ve bien y todo Tiene Pues hasta ahorita un buen recorrido Se ve que sí es un poquito difícil Sí Oh, rayos Sí que me cuesta un poco de trabajo controlar Se me dificulta Se me dificulta Se me dificulta Hasta que por fin Oye Oye Este mapa tiene las Vueltas muy cerradas Mira Una típica decoración Mira Semejante Dragonzote Yo no llegué Yo no llegué Me voy a morir otra vez Oye Pero ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a probar por este camino A ver Oh La meta Este mapa sí está Está difícil Se me complicó por las vueltas Más que nada Pasamos al siguiente Al Kraken Si te está gustando el video Dale Me gusta No olvides Compartirlo En tus redes sociales Y te invito A que te suscribas Al canal Orale También este mapa Se ve bien Oye Uy 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 Y te invito 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 diseño, tiene barcos, los Krakens, la caverna del tesoro, la meta, este mapa está cortito, a ver, esperemos, a ver como viene el otro, el del Yeti, si quieres que traiga una miniserie acerca de Minecraft Playstation 3 Edition, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, al igual si tienes algún comentario acerca de que ideas se puede entrar al canal, también no olvides comentarlo, como pase por ese espacio tan pequeño, no lo puedo creer, pensé que ya había, que iba a empezar otra vez a chocar, Uy, uy, un, llevaba a mucha velocidad, otra vez, un, no, ya no llegué, por ese camino me fue mejor, hasta ahorita no le veo por qué le pusieron a este mapa a Yeti, ah, ya veo por qué, por esos Yetis ahí, nos va a comer ese Yeti, uy, ah, la meta, como tipo monumento, a los Yetis, muy bien, hasta aquí dejaré este video, no olvides dejar tu like, también puedes compartir este video en tus redes sociales, para que pueda seguir trayendo más contenido, si quieres que inicie una serie sobre este juego, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, nos vemos, hasta la próxima, Paz.